...pantalla, pues les presento a la audiencia, que además estamos más de 200 personas conectadas en este momento. Decía, es el turno ahora de Antonio Calvo de la Prida, que es el jefe de la Unidad de Seguridad de la Información en el Gobierno de Aragón, y de Javier Pascual, que es del Iberleed en Deloitte, pero como se han puesto en el nombre, los dos vienen hoy como parte del equipo SD. Ambos son especialistas con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de las tecnologías de la información, forman parte del equipo SD y lideran la creación de la Plataforma de Gobernanza de Datos. En esta sesión, que han llamado Le devuelvo sus datos gracias, nos compartirán el funcionamiento de esta Plataforma de Gobernanza de Datos, que, por resumirlo en una frase, es un proyecto único y diferencial dentro de la Administración Pública. También les quiero agradecer que hayan aceptado la invitación, aunque en el caso del equipo de SDA es una invitación casi a la que no pueden decir que no, y que vayan a resumir el proyecto, que tiene mucho que contar, en el poco tiempo que nos permiten estos encuentros. Así que solo me queda, de nuevo, darles la bienvenida y las gracias, me silencio y adelante con ello, chicos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya nos habéis mencionado. Creo que hay un hilo conductivo en estas dos ponencias, porque venimos de algo muy visual, que la verdad es que es muy chulo, muy atractivo. Y digamos que, a nuestro entender, siempre toda esa parte de presentación, al final, se sustenta en unas tripas y unos datos, que es algo de lo que queremos potenciar con esta herramienta, este proyecto que vamos a presentar. Como bien decía, bueno, ya nos han presentado, pero antes de nada sí que nos gustaría... Este es uno de los proyectos más complejos, tecnológicos, bueno, tecnológicos y con muchas facetas que hemos hecho en nuestra vida, que ha involucrado a mucha gente y muchas participaciones de empresas. Cabe destacar particularmente la UT de Iberus con Decutim, que han sido un poco el músculo de desarrollo que hemos tenido, pero hay un montón más de compañías que de una manera u otra nos han apoyado, como Apser y Netum, Deloitte, a la cual pertenece Javi, Anjana, WS... Y, por supuesto, también es relevante hacer una mención especial al apoyo por parte de AST, que nos disponen esa infraestructura sobre la cual nosotros construimos, y también al IAS, porque en este proyecto que ha sido muy innovador y diferencial, nos han actuado un poquito como conejillos de indias. En todas estas empresas han participado casi un total de 100 personas, entre idas y venidas, gente que ha entrado, ha ido saliendo, y la verdad que perfiles de todos los tipos, pues técnicos, funcionales, gente especializada en temas jurídicos, arquitectos, diseñadores... Al final es un proyecto bastante complejo, de una gran entidad, que requiere un montón de tipos de perfiles y de personas. Lo que sí hemos notado en todos estos tiempos que llevamos de desarrollo del proyecto es como la ilusión que tenía todo el mundo de trabajar en este proyecto, ¿vale? Por lo transformacional, lo innovador que era, y lo raro que era ver a un proyecto de estas características a estas alturas en la administración, ¿vale? ¿De dónde nace esto? Vamos un poco atrás. ¿Por qué? ¿A qué fin este proyecto habla de una plataforma de gobernanza de datos? ¿Vale? Pues, como muchos conocéis, el precursor no es otro que Aragón Open Data, ¿vale? Aragón Open Data surgió hace bastantes años, por la década de los 2000, y, bueno, en aquella época ya éramos digitales, ¿vale? Pero quizá en aquella época no estaba tan interiorizada la digitalización dentro de la administración. ¿Vale? Entonces, pues, ellos fueron un poco los que han ido abriendo el camino el tema de los datos, sobre todo los datos abiertos, y luego, pues, muchos de los pasos que han ido dando pues nos han abierto el camino y con sus aprendizajes. Entonces, así como en 2007 hubo ese impulso, ¿no? Cuando la ley de reutilización de la información del sector público surge toda esa iniciativa de Open Data, eso en realidad es muy complicado en sí mismo, porque ya requería la interconexión de la publicación, captar datos y publicarlos y demás, pero digamos que este sería la siguiente fase, ¿no? Es cómo conseguimos que ese dato, que por su naturaleza tiene una connotación más privada, más de dato personal, con ciertas restricciones de acceso, cómo también podemos explotar ese dato, ¿no? Y al final hay un motivo claro, que es que tenemos que conseguir que la administración sea más potente, ¿no? O sea, al final cuando nosotros… Perdón. No, tú, ¿verdad? Vale. Vale. Cuando nosotros como funcionarios pensamos en la administración, muchas veces tenemos esa visión de que estamos trabajando enormemente, de lo mucho que nos esforzamos, pero lo cierto es que a la ciudadanía tiene una visión que en muchos casos se aproxima más a esta que hemos visto de la tira, ¿no? Entonces es bastante necesario, porque la verdad el personal público realiza una labor incombiable, pero es necesario simplificar la tramitación administrativa, porque hay un montón de trámites que podrían ser agilizados, hay un montón de trabajo diario repetitivo que debería ser, que podría ser aligerado para que de verdad el personal público dedique su labor a labores que de verdad lo requieren y a personas que de verdad requieren ese tiempo, ¿vale? Entonces esta plataforma pretende un poco dar esos datos para esos trabajos para poder conseguir esta simplificación y esta transformación que estamos buscando. ¿Vale? Estamos un poco dando una visión de la situación actual y actualmente, aparte de lo que ve el ciudadano, digamos, que es el tema de la tramitación administrativa, dentro lo que tenemos son islas de información, ¿vale? Dentro del gobierno de Aragón lo que existe cada departamento, como buenamente puede, pues se organiza sus datos o los expone o los comparte con otros departamentos. ¿Qué pasa? Que funcionan un poco como islas de información, ¿vale? Esa compartición a veces es costosa, otras veces tiene menos garantías de las deseables, ¿vale? Entonces nuestra plataforma lo que pretende es tender puentes, quiere tender puentes entre esas distintas islas para que esa compartición, pues, sea adecuada. Hay un factor importante que uno de los, de las visiones de la plataforma que hemos construido, el dato en origen, el responsable, los datos son, tienen la responsabilidad cada uno de estos, pues tenemos diferentes departamentos que son los que se responsabilizan de esos datos. La plataforma no pretende, lo que vais a ver es un aglutinador, lo que queremos construir es esa visión integrada del dato del gobierno de Aragón para conseguir que sea una organización orientada al dato. Pero lo que es muy importante es que no es una captar sin más el dato. Lo, parte del reto que tiene este proyecto es identificar cuál es el dato bueno, poner ese dato a disposición dentro de la plataforma y crear una única foto de la verdad. Lo que en inglés denominan el single source of truth, es decir, cuál es el dato bueno, el que debe ser reutilizado, el que debe ser compartido con otros. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que más se trasladan en la idea de cómo conseguir poner ese dato, pero manteniendo el origen y la calidad del origen y la responsabilidad del mismo. Porque al final lo que tenemos es un ecosistema enorme de datos que no hacemos un uso adecuado de los mismos, que no se están utilizando de manera efectiva para resolver los problemas de la ciudadanía. Bien sabéis que la legislación ya empezaba en la ley de la 11-2007 y, por supuesto, en la actual, de la 39-2015, cuando dice que no se le debería de pedir un dato al ciudadano que ya obra, bueno, dice documento, pero extendámoslos a dato, un dato que ya obra en poder de la Administración. Y eso es muy bonito y es un ideal al que tenemos que aspirar, pero para conseguir eso hay que hacer un esfuerzo, es un proyecto que es un revolucionario dentro de una Administración tan grande como la nuestra. Vale, una vez ya hemos puesto un poco de contexto, pues os vamos a contar cómo montar un proyecto de gobernanza de datos, como si fuera un manual de Ikea, ¿no? Bueno, pues lo primero deciros que no saquéis papel y boli porque no hay receta mágica, ¿vale? O sea, nosotros hace año y medio, bueno, mucho antes, es cuando se quitó el pliego, pero hace año y medio cuando empezamos a andar con este proyecto no teníamos ni idea de cómo empezar, ¿vale? Pero ahora sí, año y medio después, pues bueno, podemos daros alguna visión, alguna pincelada de recomendaciones y cosas que hemos podido ir viendo, ¿vale? Para empezar, lo primero que nos viene a la cabeza con lo de la plataforma de gobernanza de datos es el dato en sí, ¿no? Que eso es igual, seguramente lo que se vea, pues tanto la gente que lo quiera consultar como la gente que lo quiera hacer, que es lo primero que se ve. Pero lo que no se ve por ahí es que debajo de eso hay multitud de grupos o temas o tareas que hay que hacer en distintos ámbitos y que sin ellos no sería posible la parte de arriba, de la parte que se ve, ¿vale? Tareas ocultas que, pues, hay que realizar y que, de hecho, son las más importantes para poder consultar el dato que tanto y tan valioso es. Por lo tanto, no estamos ante un proyecto tecnológico y no es así. La tecnología es muy importante, es la habilitadora del proyecto, pero sin la parte que os vamos a contar, normativa, de organización, de semántica y demás, es imposible. Es un cambio completo transformador. Y esta herramienta que construimos es para que luego estos datos puedan ser utilizados. Tenemos una fortuna que es que el primer gran consumidor que tenemos de la plataforma es MIA, que, como ha presentado Cristina al principio, es nuestra nueva carpeta ciudadana. Siguiendo con la parte que se ve, ¿no? Hemos visto MIA, que va a ser uno de los consumidores del dato. Por otro lado está el cedente del dato, el productor del dato, ¿vale? Para poder que MIA aparezcan los datos y se puedan ver, pues, necesitamos gente que lo ceda, departamentos que lo cedan mal. Entonces, esta plataforma es como una especie de marketplace, un mercado, ¿vale? Y algo, bueno, que como es una hora ya de la comida, pues, un mercado de pizzas, lo hemos dicho, un pizza marketplace. ¿Y en qué se parece? Pues que nosotros también tenemos un menú de datos. ¿Vale? En este caso, un menú limitado, tenemos unas poquitas pizzas, unos poquitos datos y unos clientes bastante exclusivos. ¿Vale? Pero, bueno, la idea es que poco a poco vayamos abriendo esta plataforma, este marketplace, al resto de la administración, pues, para que puedan ser, todos podamos disfrutar de ello. ¿Vale? Estos clientes exclusivos de los que hemos hablado, pues, es MIA y luego, aparte, el departamento de educación en el proceso de escalonización que acabó ayer mismo, también ha estado haciendo uso de datos provistos por nuestra plataforma. En este caso, datos de ELIAS, que lleva colaborando con nosotros desde el inicio del proyecto y son los datos más valiosos de los que disponemos ahora mismo. ¿Vale? Ya hemos pasado un poco la parte que se ve, pero ahora vamos a un poco a las partes que no se ve. La primera de ellas, no sé si os recordáis, pero la primera sería la organización. Y aterrizando más poco a este concepto es, ya no la organización, tendría el gobierno de Aragón como organización, ¿vale? y su transformación. Como hemos comentado, actualmente, pues, existen islas de información en food trucks, cada una un poco por su lado, vendiendo sus productos, cada una con sus condiciones, con sus normas de seguridad, con su packaging, ¿vale? Y luego, pues, los consumidores van a ellas independientemente para consumir esos datos. ¿Qué pasa? Que lo que queremos transformar con esto es convertirlo en un mercado, como hemos comentado en Marketplace. ¿Para qué? Pues para que todos tengamos las mismas reglas del juego, podamos encontrar en un único sitio todos los datos que queramos compartir. Si yo soy sedente o productor de datos, puedo irme al puesto de al lado a consumir datos, ¿vale? Un poco esa homogenización y lugar único centralizado de compartición de datos, que es lo que estamos buscando. Esto requiere un cambio organizacional que, la verdad, que puede dar algo de respeto. Pero, bueno, para eso tenemos aquí el CISO, ¿no? En materia de seguridad, al final consiste, estamos hablando de montar un gran data lake, un gran sistema que aglutina toda la información de esta casa de una manera organizada, que duda, pero con las máximas garantías de seguridad. Seguridad tanto jurídica como técnica, para garantizar que el que cede el dato mantiene el control total, para garantizar que el consumo del dato se hace de una manera controlada y perfectamente segura, y que todo eso queda trazado y que el que accede al dato es exactamente el único autorizado para acceder al mismo de una manera ordenada. ¿Cómo vamos a orquestar esta compartición de datos y demás? Pues con algo que tiene varios nombres, pero al fondo lo recibimos a lo mismo, que es el DSA o Data Sheeding Agreement, ¿vale? Que es un protocolo de compartición de datos, ¿vale? Con ello, este es una especie de contrato digital en el que aparecen los datos que se van a compartir, qué datos van a compartir y quiénes son sus organismos propietarios, es el dato único que ha mencionado antes Antonio, y luego, pues, para esa normativa vamos a indicar el procedimiento administrativo que haga referencia, tema de normativa, tema de personas, también no se puede, esto no es un libro albedrío de yo te dejo el dato a tu departamento y lo compartes con quien quieres, ¿no? Tenemos un control bastante exhaustivo de quién accede al dato y cuándo, y ya que hemos mencionado la normativa, pues vamos al siguiente nivel. Bueno, ¿cuándo se crea esta plataforma? Esta plataforma, como insisto, no es una plataforma técnica. Lo que habilita esta plataforma es su creación normativa y para esto hemos creado una estructura siguiendo, por ejemplo, también estructuras parecidas a las que podemos tener en seguridad o en otros ámbitos o, por ejemplo, como las normas técnicas de interoperabilidad y demás. Al final, el punto fundamental es que tenemos una ley de simplificación administrativa que aprovechamos para regular y crear esa plataforma. Que salió hace un mes, o sea, evidentemente esta ley tiene mucho trabajo previo, pero bueno, fue publicada hace un mes y que tiene... No, no, es del año pasado. Ah, del año pasado, oigo. Se me ha ido un año, que rápido pasa el tiempo. Vale, y que tiene tres puntos clave. Uno, la creación en sí de la plataforma, no vale que no construamos nada si políticamente no está amparada y creada. El principio, dato único y dato compartido no tiene sentido que le pidamos a, por ejemplo, ya que hemos puesto el ejemplo de la educación, el dato de distracción, cuando el propietario de verdad es el IAS y es el verdadero propietario y dato uno. ¿Vale? Y por ello también en esta ley se crea el concepto también de que los titulares de cada órgano o de cada departamento son una de las personas responsables de ello. Todo lo que ello conlleva. No sé, ¿alguien? Sí, es que a mí me suena que va a estar subido bien. Vale, nada, tenemos la creación por parte de la ley, luego dentro del decreto de servicios a la ciudadanía que está actualmente en tramitación se desarrolla cómo va a funcionar esta plataforma con la obligatoriedad, vuelve a recalcar, la obligatoriedad de poner a disposición todos, hay una clasificación de datos, todo aquel dato que tiene un valor estratégico o un valor para el interesado existirá la obligatoriedad de ponerlo a disposición en la plataforma para su consumo por parte de cualquier otra unidad de administración. ¿Vale? Hoy no va a tener. Entonces, por un lado ya lo tenemos creado, lo hemos regulado normativamente y ahora hemos conseguido que nos den los datos y llegamos a una situación en la que vale, pues los datos como os podéis imaginar cuando ya empezamos a bucear tenemos una nebulosa de datos porque tenemos pues en esta casa me parece que hay tres mil aplicaciones como sistemas de información pues cada uno tiene su concepción de cómo es un expediente administrativo de cómo es un qué metadatos tienen y demás, ¿no? Entonces, con todo esto lo que hemos intentado estamos intentando es normalizar un poco, ¿vale? Hablar el mismo lenguaje que un trámite sea un trámite para un departamento para otro y para el ciudadano, ¿vale? Que ese tipo de términos que usamos aquí la administración tan rutinariamente y todos los días pues estén normalizados y eso se traduzca a los datos en sí, a las tablas de bases de datos y demás entonces se pueda consumir todo de una manera pues homogénea y hablemos todos el mismo el mismo idioma, ¿vale? Volvemos, seguimos los mismos pasos, una vez tengamos los datos homogenizados y normalizados que unirse a un NIF, un CIF, un CIF, un DNI, un DNI, claro, todo es lo mismo, pero bueno, entonces lo que hacemos es establecer un marco de gobierno activo del dato. ¿Qué es esto que suena tan bien? Pues, entre otras cosas, lo que nos permite es tener inventariado y centralizado y controlado todos los datos que tenemos y que vamos teniendo en la plataforma, ¿vale? Incluyendo todas sus transformaciones. Esto da una serie de ventajas, como por ejemplo, tenemos el, bueno, al final esto constituye un gobierno activo del dato en el cual nosotros gobernamos sin programación todos los procesos que tenemos y con eso hemos ido haciendo todas las patitas y como, y premeditadamente hemos dejado la tecnología para el final porque, insisto, al final sin todo lo que hemos trabajado por esa parte anterior no llegaríamos a esto. Entonces, la tecnología es verdad que también he de reconocer que es un, es un reto, ha sido un reto en sí mismo. Está el reto que hemos de confesar que el proyecto internamente, el código, el alias del proyecto interno se denomina HAL, que es el, si os acordáis, es la inteligencia o el robot de la película de hoy sea en el espacio 2001, que no es porque luego se vaya a convertir en un ente asesino sino por la connotación de tener de el cerebro de esta organización. Y, bueno, por dentro pues es un, por dentro no es el objetivo de esta presentación pero bueno, como veis es una arquitectura un tanto compleja pero que nos permite sobre todo yo creo tres puntos muy importantes dado a la naturaleza del proyecto que ya hemos dicho que no teníamos ni idea de lo que te queríamos construir, ¿vale? Y es que es una arquitectura que es escalable, que es flexible y con el foco puesto en la seguridad. Al final estamos usando la nube pública y esto nos permite una multitud de ventajas sobre todo en cuanto a estabilidad, despliego un componente, despliego otro, monto una arquitectura, no me vale, reculo y vuelvo a desplegar otro. Entonces, esta flexibilidad pues la verdad que nos está viniendo muy bien y esta agilidad para poder ir construyendo las plataformas según nos vamos encontrando retos y resolverlos. ¿Vale? Entonces, os vamos a dar un ejemplo de flujo de trabajo de cómo funcionamos con la plataforma, ¿vale? Siguiendo un poco el símil, pues el IAS quiere compartir, IAS es un horno artesano de pizza, ¿vale? Que quiere compartir sus pizzas en nuestro marketplace, ¿vale? Entonces, nosotros estamos encantados y iniciamos con ellos un proceso entre fogones para, pues, adecuar los datos de la mejor manera posible y, bueno, con feedback y reuniones varias, pues, conseguimos que estén los datos incorporados en la plataforma, ¿vale? Una vez ya tengamos los datos, esos ingredientes, es el propio IAS el que elige qué pizzas quiere hacer, qué conjunto de datos va a querer poner en nuestro menú en nuestra plataforma para que puedan ser consumidos por el resto, ¿vale? Y una vez ya hayamos tenido los ingredientes y elegidos los menús, tengamos los datos y elegir el conjunto de datos, pues ya estarían los datos disponibles en la plataforma para poder ser consumidos por quien quiero. Esto compone un gran catálogo de un menú extenso que cuando cualquier otra entidad administrativa, cualquier unidad quiere consumir ese dato, pues hablábamos antes, por ejemplo, de escolarización o los de vivienda o el que sea, pues consulta ese menú y selecciona cuál es de toda la oferta que es lo que más le interesa. Y hay un proceso totalmente automatizado de cómo se realiza esa solicitud de adhesión. Que, ojo, es muy importante porque el cedente del dato sigue siempre controlando ese proceso y es el que en última instancia controla realmente y tiene la trazabilidad de quién está accediendo a su dato. Y además, si hay datos sensibles involucrados, pues hay un workflow en el cual se involucra también al DPD y demás. Con lo cual, tenemos todas las garantías de que el uso que se hace de ese dato es completamente legítimo. Y, bueno, aquí tenéis, pues hemos pegado un montón de slides para que, bueno, se vea que realmente es algo que funciona. Una parte importante es lo de las RPTs, o sea, porque esto funciona a nivel de RPT, o sea, se controla específicamente las personitas concretas que tienen acceso a ese dato en virtud de una tramitación de un procedimiento determinado. Entonces, el nivel de granularidad es total, ¿vale? Y entonces, esto al final, pues nos ha llevado a un proyecto que la verdad es que lo miré y esto, yo tengo la primera referencia al proyecto del 25 de marzo de 2020, que es cuando empezamos con las primeras líneas del pliego de licitación. Es un, siguiendo con el simil un poco de HAL, ¿no? Este lanzamiento de la nave espacial, ahora estamos justo haciendo, pues eso, el despegue después de haber, pues un trabajo bastante ingente, ¿no? Como dice Antonio, estamos un poco en el despliegue, ahí estaremos en el lanzamiento de la plataforma con el primer paso del horizonte sería el lanzamiento de MIA, al que damos, proveemos de varios de los datos y luego, pues tenemos un largo recorrido por delante. Ir incorporando nuevos datos, nuevos orígenes, abrirlo masivamente al resto de la administración, al resto de departamentos para que puedan ser consultados y otro tipo de funcionarias avanzadas que aparecerán en el futuro. Ahora se está pegando mucho el tema de la inteligencia artificial, bueno, nosotros ya teníamos contemplado el tema de proactividad con el ciudadano, etcétera, y otros posibles usos en el futuro. Al final hay una tendencia hacia el establecimiento de este tipo de sistemas. Creo que nosotros hemos sido pioneros porque no nos hemos quedado solo en una consultoría como a lo mejor se está viendo en otros sitios, sino que hemos hecho la construcción y bueno, pues ahí, tanto hay un reglamento ya de gobernanza de datos a nivel europeo, la creación de la agencia del dato en el ministerio, proyectos como el de Gaia X y demás, por lo tanto, este es un poco la línea a seguir y nosotros, pues mira, creo que hemos sido vanguardistas y ya ahora, pues podremos ser referentes en este proyecto. Y bueno, ha sido un poco este recorrido rápido por el proyecto y bueno, esperamos que la nave llegue a buen puerto y nos sea, bueno, ese cerebro que queremos que sea la piedra angular de la nueva administración que estamos construyendo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, Javier y Alex por la presentación de antes. Pregunta también para el equipo de SEA que veo que la habéis contestado pero bueno, sí que me gustaría porque como es uno de los miedos atabicos del hombre, a ver si podíais comentar un poquito el tema de la protección de los datos cuando hay alguna consulta o cuando hay un intercambio de datos brevemente. Sí, todo el dato está protegido en todo momento desde que, claro, al final es desde que lo captamos se lee el excedente del dato. Por supuesto, ahí hay una protección en la transmisión del dato. El dato, es verdad que lo hemos comentado, tenía que estar en una nube pública porque era la manera de hacer un sistema escalable para los usos que queremos darle. Eso no obstante, existen mecanismos que implementamos para que el dato esté escifrado en reposo, la propia nube no puede acceder nunca a ese dato y demás. Entonces, por lo tanto, técnicamente el dato está garantizado. Desde el punto de vista del consumo, como hemos dicho, tenemos este artificio del DSEA que digamos que establece las condiciones en las cuales se hace utilización de ese dato o de ese conjunto de datos. Y esto nos permite hacer transformaciones. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es, imaginaos que nosotros en la plataforma de gobernanza de datos tenemos un dato, me lo invento, aunque es real, que es el grado de discapacidad de una persona o el detalle de las deudas que tiene una persona. Pero a lo mejor en el uso legítimo que quiera hacer un tercero, por ejemplo, porque están concediendo unas subvenciones de vivienda, por decir algo a voleo, lo que le interesa es si tiene discapacidad o no y si está al corriente de pago sí o no. Eso ahí ha habido una transformación del dato. La plataforma conoce el detalle del dato porque puede haber otros casos de uso en los cuales sí que es necesario el desglose completo, pero el DSEA establece esa transformación para que solo el dato último y mínimo que es necesario para esas tramitaciones administrativas sea el que se utilice. En esa misma línea, igual que existe esa transformación, puede haber otra que sea si el uso no requiere el dato personal por lo que sea, efectivamente, el anonimizar ese dato para utilizarse para fines estadísticos, para publicarlo con nuestros compañeros de Open Data y demás. Por lo tanto, esa es precisamente una de las gracias de la plataforma. lo que pasa es que si ahora no sé quién preguntaba, me parece que decía que era alguien de justicia o si ahora alguien de la Dirección General de Justicia quiere exponer algún dato, el problema es que se tiene que buscar la vida a ellos solos y buscar la solución técnica y buscar dónde lo pone y atender a cada una de las peticiones de manera independiente y es una locura porque si es que estamos cuatro, aquí parece que somos muchos pero somos muy poquitos. Entonces, esto lo que va a permitir es que es una herramienta para que esos departamentos, esas direcciones generales sepan que puedan poder poner a disposición sus datos de otras unidades con total confianza porque la herramienta va a permitir hacer eso, adaptar para que la publicación sea con todos los sabores que ellos necesiten y garantizando porque ellos van a ser los que a final son los que finalmente autorizan el que solicita ese consumo del dato. O sea, al final es el cedente el que controla lo que se publica y el que controla a quién se le concede autorización. Por lo tanto, pues las garantías totales. Bueno, pues yo creo que con estas dos intervenciones finales de preguntas vamos a dar por concluido la sesión de hoy. Nos hemos pasado diez minutos pero vamos, creemos que ha sido por un buen fin porque ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Agradecer a Alex, al equipo de SDA y nos vemos en el siguiente Encuentros con SDA. Esperemos que todos queráis estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.